Soltamos a presentar a una chica muy guapa de al incentivo verde Ella es Anel Canseco, fuerte los abrazos para Anel Canseco Soltamos a presentar a una chica muy buena Ella es Anel Canseco, fuerte los abrazos para Anel Canseco Ella es Anel Canseco, fuerte los abrazos para Anel Canseco Muy buenas noches Mi nombre es Anel Canseco Murasumi Tengo 20 años de edad y estoy estudiando la carrera de gestión empresarial En el Tecnológico Superior de Ayungan, extensión Uxpanapa Soy originaria de elegido Vox Amante, orgullosamente Vox Panacaña Quiero iniciar agradeciendo a nuestra Presidente Municipal El señor Alonso Jaime Zayana A su dirigida esposa, la señora Silvia Flores Manches Y al Comité Organizador, por la oportunidad que me da de ser participante en este testamento de belleza 2023 Este 27 de mayo, para que formen parte de mi porra En el desfile de carros alegóricos Y del mismo modo, el día 28 es la coronación que tendrá lugar en el domo municipal Recuerda, decidimos olor verde Ver, y disfrutemos juntos las piezas de nuestro municipio Gracias ¡Gracias! 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 Y bueno mi gente, en este rito, ¡bueno cemento! Ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!